mira mirad cómo está esto mirad cómo está esto en realidad es una locura esto para ser apicultor también tienes que ser spiderman hola a todos y bienvenidos un nuevo capítulo de picotazos hoy sí hoy sí estamos en las colmenas gordín hoy sí estamos en las colmenas está rosa sin un guante entonces pues bueno estamos así grabando un poco como se puede un poco más de lejos nada hemos traído este enjambre que estaba en un árbol lo hemos traído para acá para el colmenar la verdad que a ver podría haber sido más difícil y podría haber sido más fácil de traer estaba medio medio tal entonces bueno lo hemos traído como pudimos y fuera y listo así que nada mira aquí una picante gordina me cago en la mano así que nada os dejo con todo el proceso que tampoco tiene mucho misterio pero es guay de cojones seguro que lo habéis visto en esto de en el capítulo de hoy os he puesto hay unas imágenes del copón así que venga arrancamos gordito de los cojones bueno pues vamos a ver cómo cogemos esto porque hay un montón de ramas y no te piensas tú que está tan amañoso porque esto desde aquí si yo me pongo ahí abajo me quedo muy abajo y hay un montón de ramas del árbol que caen para abajo o sea que haber algunos ninguno bueno la verdad ninguno decente pero servirá digo yo voy a ver si cojo así dos cuadrinos para que no me pese mucho y voy a ver si me subo aquí a ver cómo lo hago porque tampoco sé muy bien cómo lo voy a hacer vamos a ir sobre la marcha a ver sobre la marcha aquí a ver ahora me tengo que subir yo para acá esta rama fuera 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 rama fuera bueno para ser apicultor también tienes que ser spiderman estoy viendo yo que si me va a ir el hombro a la mía yo puedo traer esto para aquí es que doy mal con él doy mal con él a ver como no llego voy a intentar hacer así a ver a ver a ver si soy quien va a coger bien coño no llego 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 No me he picado alguna vispada. No me he picado alguna vispada. Si la reina está aquí, deberían entrar. Si la reina no está aquí, no entrarán. ¡Ay, Dios! No, macho. Hoy estoy... Estoy con el día yo torcido. Y nada. A ver, está medio mal amañoso. Mira, están yendo muchas para allá. Pero, ¿cómo lo cojo de ahí? ¿Cómo lo cojo? Porque si me pongo por abajo, me queda altísimo. Me queda altisísimo. Ay, entonces estoy medio jodido. Vamos a ver si con un poco de suerte entran, cosa que dudo bastante. Y bueno, y si no ya pensaré algo. A ver, el resumen... ¡Quieto, que me mato! El resumen de lo que hemos hecho es meter abejas para adentro. Es que no tiene mucho más. Meter abejas para adentro como he podido, así con la mano. Porque me he quedado muy lejos. Y ahora a ver. Vamos a ver... Si se van posando allí o si van entrando para aquí. Vamos a dejar cinco minutinos. Cinco minutinos y vemos lo que hacen. Si hemos metido la reina aquí, es probable que entren aquí. Es prácticamente seguro. Si quedó la reina afuera, pues saldrán. Y tendré que volver a repetirlo y hacer de Spiderman. El apicultor Spiderman. Así que nada, en un rato os cuento. El apicultor Spiderman. A ver... Ya te lo diré. Ya es cinco minutinos. A ver, que os enseño. A ver, chicos. Mirad. Yo me he ido a hacer otras cosas por el colmenar. Y mirad ahí. Está vacío. Genialítico. Si está vacío, ¿qué quiere decir? Que están aquí. Está aquí todo Jesucristo. Porque ahí no están, pues entonces no han podido desaparecer. Entonces, vamos a levantar aquí un poquito. ¡Epa! Mirad. Esto es algo que suelen hacer. Suelen hacer como enjambre aquí dentro. Como visteis que se quedaban en el árbol, pero aquí dentro. Entonces, la jugada es... Voy a meter un shiringue aquí, así. Pasca, shiringue. Pasca, shiringue. Pasca, shiringue. Vale. Tenemos la abeja dentro. Ahora voy a colocar los cuadros. Lo más rapidito, intentando mancar lo menos posible, ¿vale? Siempre alguna mancaré, porque alguna mancaré. Porque no mancar ninguna será cosa de... De Jesús Cristo. Yo no soy Jesús Cristo. De momento. A ver. Ordis. A ver. Ahí. Mira. Dame la cámara para acá, mami. Que os enseño. Mira. Mirad cómo está esto. Mirad cómo está esto. Nada, en realidad es una locura esto, ¿eh? Esto es una locura. Es una pasada vivir estas cosas. En realidad yo no me doy cuenta, pero es una locura. Es una absoluta locura. Mirad la parte de adelante. Buah. Bueno. Vamos a seguir. Pues la historia... Pues la historia ahora es que le voy metiendo cuadros. Por ejemplo, este es el cuadro más feo que había encontrado en todo el colmena. Pues para aquí. A ver. Ahí. Cuadros porque he cogido una colmena cualquiera. Y... Que estaba vacía por ahí. No me he parado ni dos minutos a mirarla. O sea que los cuadros que hay, son los que hay. Este, bueno. No está tan mal este. ¿Viste? Una de cal y una de arena. Para ellas. Este sí. Este ya pide reposición. Pero va a ir para allá. Como que está mandado que va. Ahí. Y este otro. Espera. Esto lo había apartado porque estaba demasiado feo para ponerlo. Y lo voy a poner. Luisma, Luisma. ¿Por qué le pones ese cuadro? Porque quiero. Pero ese cuadro no muy feo. Feísimo. Feísimo. Y se lo pongo. A ver. Que aquí en la pared hay mucha abeja y no quiero mancar. Chicas, cuidadito. Cuidadito. Cuidadito, hombre. Que voy. A ver, a ver. Vale, bien. Pues ahora ponemos la tapina. ¿Cómo poner la tapina para no mancar mucho? Muy buena pregunta. Es que estás sembrado hoy. Es que espectacular las preguntas que me haces hoy. Estás hoy. Te veo bien. Te veo bien. La historia es que vamos a poner tal que arrastrando así un poquito. Intentando dañar lo menos posible, aunque algo dañará siempre. Aunque algo dañará siempre, intentando dañar lo menos posible, ¿vale? Alas de los bordes. Aquí así. Vamos así. Poquitín a poquitín. Aquí donde hay esta junta, hay que tener especial cuidado porque se quedan enganchadas. Entonces vamos a tener especial cuidado. A ver. Cuidadito. Vale. Bueno, pues ¿qué os parece? Con esto ya estaría. Con esto ya estaría. Antes de ponerle la tapa, voy a dejar que entren, que acaben de entrar un poquito. Y ya les pongo la tapa y muevo la colmena, ¿vale? Pues nada. Voy a seguir mirando por ahí, pero no os cuento nada. Voy a seguir yo mirando por ahí, mientras Rosa se queda aquí inspeccionando esto. Inspección. Ahí inspeccionando esto. La verdad que es bonito cuando coges enjambres así. Es bonito, no sé. A mí me parece bonito y me parece un momento guay. Lo que pasa es que cuando ya has cogido tantos, cuando ya tienes un mal día, tal, parece que lo ves que no... Ah, otro día. A ver si cojo el enjambre ese de los cojones y me voy a la mierda. Parece que lo ves un poco así. Y bueno, es un poco así, también. Que eso también, jolín, muchas veces en los vídeos, ¡cuál es lo mejor del mundo hoy! ¡Cuál es lo mejor del mundo mañana! Bueno, pues tampoco es eso. Realmente yo me doy cuenta de que estas cosas molan un montón, son espectaculares, coges las abejas con la mano, son un pepino. Bueno, pero cuando ya te dedicas a esto, cuando tal, ¿cómo te lo diría? Le pierdes la... Le pierdes la gracia, podríamos decir, mami. La magia. Sí, la magia, parece que se pierde. Así que nada, en un rato os veo otra vez. Bueno, pues ya está. Que estoy haciendo mil cosas a la vez y ya estoy reventando. ¡Hala! Así van ahí. Taca-trasca. Y hay menos actividad, y hay menos rollo. A ver cómo salgo yo de aquí sin matarme. Pues nada, la coloco y os la enseño. ¿Dónde va a ir? Si lo sé yo. Que cuando llegue lo sabré. Chao. Pues ya está. Ya estamos en su sitio definitivo. La voy a poner aquí. ¿Por qué aquí? Porque me pintó. Porque había un hueco aquí. Si hubiera habido un hueco allí, pongo la ahí. Donde hay. Donde pinte. Así que nada. Por otra cosa, poca cocina más. Veis que no es un proceso complicado. No es... No hay que ser ingeniero. Simplemente puede asustar un poco al principio. Pero nada. Te haces en 0,2 y ya está. Y no tiene más misterio. Así que nada. Si tenéis alguna preguntita, ponédmela en los comentarios. Que yo responderé en lo que pueda. Si es con respeto, mejor. Porque si no, te voy a mandar a la mierda. Y nada. Nos vemos en el siguiente. Gordupeto. No comas bollos.